hoy hay un tema que yo sé que larry sabe de eso no se sabe de eso lebron tal vez el punchín yo no tanto y eso sabe nada de eso el tema de oye se puede ser mejor amigo de una pareja mejor amigo claro claro que eran pareja yo sé cómo que yo no sé de eso la rimboreta se puede ser de su esposa digan papi yo voy conmigo ni con mi ex pareja ni con la ex pareja de mi pareja eso es cultura europea no está de acuerdo con eso entonces rosé rodríguez no enemigo pero tampoco mi punto de vista no estaría muy bien yo creo que si ya yo me dejo de una persona eso no hablamos nunca si nos vemos en las calles hola hola como tú estás ya pasó el evento pero eso de estar como mejores amigos y que vamos allí vamos allá mañana esos casos que se dan tan frecuente porque el mundo ha cambiado señores un amigo confidencial que es su ex pareja ya viene y le dice no no acerte a ese porque no te conviene o no acerte a esa que no te conviene porque es cierto señores es un problema se dan consejo si se dan consejo jesús cojera se puede hacer mejor amigo mejor amigo mejor amigo en sí no mejor amigo no porque pero si amigos una de las primeras reglas que yo tengo por ejemplo si yo tengo una pareja cuando terminemos no te voy a bloquear Google google quiere del rico coletaba porque dicen la mala lengua que el que es bloquea sorpresa porque todavía no ha superado Y como yo te supero, te demuestro que no te bloqueo. Al contrario, yo te escribo, hola, fulano, ¿cómo te estás, fulano? ¿Usted tiene a alguien bloqueado? A todo el mundo. A todo su ex. Enemigos y ex. A todo tu ex. No, no, ex. No, ex. Enemigo no, ex. Porque es que esas personas, ellos son los que no superan a uno. Viven escribiendo y viendo cómo tiran el anzuelo otra vez. Sí, en verdad. No sé, mejor yo lo saco, lo dejo en mis redes sociales como Instagram, Facebook, que miren desde lo lejos, pero en mi trono, que es mi WhatsApp personal, no está todo el mundo. No, usted no tiene bloqueado. A veces he cambiado hasta de teléfono, de número para evitar ciertas personas. Para no tener aloes allá adentro. Bien, con un ex, una ex pareja. ¿Usted tiene su esposa ahora? ¿Cómo usted cree que debe ser el trato sobre su ex pareja con su esposa? ¿Cómo detrás de ellos? ¿Han un niño de por medio? No, si hay niños de por medio, eso es un eslabón que no se corta, no se corta. Y eso hay que tener un respeto. Pero, ¿qué sucede? El respeto mío hacia la ex pareja, de mi pareja, porque hay un eslabón llamado un niño, diga, un niño, perdón. De una relación ya. Sí, yo voy a respetar a esa ex pareja, pero esa ex pareja tiene que respetar. Pero quien tiene que promulgar y profesar ese respeto, más que aquel, es mi pareja. Ponerlo en su lugar, mi papulano. Ya tú sabes que la estudiaría, como que tú me hablabas antes, eso no va. Yo tengo mi pareja, tú ves que él te habla, tú ves que todo hay armonía, pero hasta ahí la frontera no son simplemente para los niños, Para eso está el banco, que lo despues. No me soltero. Tú estás agresiva. No me soltero, ni que voy a poner mis parejas a buscar del niño o colares. Un hombre que viva solo y que vayas de su pareja a buscar el dinero. Fácilmente te guisan ahí. Que te depositen. Que me depositen. No, no hay ningún problema con eso. Ustedes, ¿qué me dicen? Ya voy sola a buscar los colares. No, es que no hay ningún problema. Ahora bien, si ella va, por ejemplo, al departamento de soltería de ese caballero, Ya es otra cosa. Ya es otra cosa. Pero si va, por ejemplo, a la casa donde él vive con su mamá, o sea, la abuela del niño. Diga solo en el departamento, solo en el departamento él vive. No, es que, por ejemplo, la esposa, diga, en este caso la mía, no puede salir con eso porque sería, como dicen los tígers, un desafío. O sea, y esa payasada. Es cierto. Y esa tortura. No, tampoco. Que depositen, que depositen. Sí, sí. Una transferencia, una transferencia. ¿Ustedes hay de abogado en presión alimentaria del papá del niño suyo? No, el papá del niño mío todo me lo deposita. Y gracias a Dios vive fuera del país y está casado. Y nosotros teníamos una relación muy mala que nos odiábamos. Mira, no, no, no. Pero ya cuando arreglamos la, no, cuando ya arreglamos las cosas, ya nosotros nos respetamos, hablamos lo que tenemos que hablar. Y tú me deposites y se acabó. No, pero una conversación corta, ¿verdad? No dije que la noche entera. No, 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 no. Véanle, ¿cómo está el niño? Muy bien. Lebrón, la madre te lo dice. Mira, su esposa le dice. Lebrón, el papá del niño es mío. Me supo ir a la casa a buscar los colares. Yo puedo ir, yo voy a ir un rato. Me voy a buscar eso que me llama ahorita. ¿Sabes qué? Yo soy una persona que los que me conocen saben que no soy celoso. Soy un tipo muy liberal. Soy muy liberal. Soy muy liberal. Pero hay puntos que yo no lo permito, ¿no? No. Yo voy contigo. Yo voy contigo, mi amor. Yo te espero afuera. Exacto. No, mi amor, eso no es nada. Tranquila. Yo voy contigo. Tú no vas a buscar los útiles, yo te espero afuera. Porque es que hay un debis. Hay un debis. Hay una psicóloga. Yo creo que Ana Simón, ¿eh? Dice, si tú te dejaste de tu bebé, trátalo un poco lejos de tu vida. Además, es un azar, señores. ¿Una azar? Sí, cuando uno se deja de alguien ya, uno tiene que soltar eso. ¿Para qué va a seguir en eso? Cambiátalo, trapo. Larry Moreta. A ver, uno de ustedes es el abijo. Su vez pareja, ahora que usted es un negocio de una tienda, por favor. Un día de departamento. Y ve su vez pareja. Usted me viene que ella ha salido con un beso. Eso depende. Depende de la costumbre. Depende de cómo ella aborde. Porque yo mismo, si quiero tener una distancia, no puedo venir a permitir, yo sabiendo de que lo va a hacer, o yo hacerlo. ¿Me entiendes? Además, vuelvo y le digo, eso es una cultura europea. Claro. ¿A qué no hay eso? Nos vemos a la esquina. A ver, llévalo en los cuartos al perro de su papá. O ver, allá. Eso no es la cultura. Exacto. José Rodríguez. Dile a ese pi que mande a los cuartos. Usted, por ejemplo, usted tiene relación. Tú sabes que él tenía una esposa. Y usted está junto por ahí un lugar. Y llega después que le pasa a él. Usted deja que él le saluta con un beso. Sí, puede saludarla con un beso, porque dime. Un abrazo. O sea, hola, ¿cómo está? Un beso en la mejilla, pero si un beso en la boca le parte una mesa en la cabeza. ¡Oh! ¡Oh, terrorista! Violencia doméstica. Y usted, Jesús Conrera, usted permite eso, que si yo es. Claro, sí, claro que sí. Incluso yo soy tan permisible que yo le permitiría que vayan a estar para un restaurante y una cosa. ¿Usted? ¿Un restaurante? Juntos. Después hay que sí. Un coro. Juntos. ¿Qué hay que sí? Un coro. Dí que no, que mira, hay un salón de los primití. No, un primití, no, como así. Vamos para una privití. No, 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 no. Bien, el tema del juego, pero ya se fue la hora. Ya nos vamos, nos vemos más bien, si Dios quiere lo permite. ¡Ya te lo! ¡A tu maco! Adiós. Adiós. ¡Divertido, divertido, 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 divertido! ¡Divertido! Muéve tu cuerpo y cántalo conmigo. ¡Mueve tu cuerpo. ¡Mueve tu cuerpo! ¡Divertido! 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 ¡Empezo el nuevo programa que te mantiene activo! Tú, Zurupo, Domingo divertido, llévate de mí, yo sé lo que te digo. ¡De 11 a todos! Gracias.